de la región noreste, occidente, centro y sur, donde hasta el momento incluso las condiciones se han tornado agradables o estables. En puntos del sureste y sobre todo para los próximos días, las condiciones de inestabilidad comienzan a registrarse y es que se mantiene la depresión tropical ya hacia la zona del Caribe, esto pues siguiendo una trayectoria y también con una probable evolución o desarrollo a convertirse en una tormenta tropical que llevaría por nombre Iota y precisamente se estaría acercando hacia la zona de Honduras y Nicaragua y cualquier ligero movimiento de la trayectoria hacia el norte, también las afectaciones irían hacia la península de Yucatán o hacia la zona de Quintana Roo. En Ciudad Juárez por lo pronto este viernes, cielo soleado muy temprano, 8 grados, temperatura inicial por la tarde parcialmente soleado con 23 y un cielo despejado durante la noche también para que lo tengan en consideración. Los próximos días con un ambiente frío en las primeras horas, temperaturas de un solo dígito, 6, 7 grados, máximas de 22 a 23, el cielo soleado es el que estará predominando. En Chihuahua, máxima de 28, cielo soleado y despejado por la noche con 17 grados para finalizar la jornada. Fin de semana con máximas de 25 a 27, el cielo soleado también estaría predominando en el paso 47 con 73, soleado 72, 73 grados para sábado y domingo, también las condiciones de escasas nubes nos acompañan. Y en Chihuahua, el cielo despejado con mínimas de 2, 4 grados, ambiente frío en las primeras horas y por la tarde se recupera hasta los 27 grados centígrados para que también lo tengan en consideración. En la información meteorológica, pero antes de despedirme, quiero recordarles que gasolineros, gas pro, los de la vejita.